Buenas tardes, amigos. Son muchas las cosas que no han pasado en el último año como consecuencia de la pandemia. Enfermedades, pérdidas de seres queridos, confinamiento, la situación económica que se ha agravado, que está muy delicada, el aislamiento social en Granada. Además, en la última semana ha venido agravada con esos terremotos que han causado gran miedo en parte de la población. En definitiva, todos hemos pensado que es difícil asimilar emocionalmente lo que nos está pasando y que esto puede tener consecuencias psicológicas en forma de estrés, de ansiedad e incluso algunas que pueden ser más importantes. Para hablar de ese temor al COVID-19, a los terremotos, a la situación que nos hemos encontrado hoy, queremos contar con dos grandes expertos que nos ayuden a entender y, sobre todo, a afrontar ese miedo y también lo que nos viene en el presente y en el futuro. Están con nosotros dos buenos amigos de esta casa. Están Manuel María Novedad, que es el decano del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental y Paticia Ramírez, conocida psicóloga, conferenciante, divulgadora en muchísimos medios de comunicación, autora de libros de mucho éxito, medio gran harina. Nosotros la tenemos adoptada y nos sentimos muy orgullosos de ella y de que, además, no solo estudiar en Granada, sino que durante mucho tiempo ejerciera su profesión aquí en nuestra ciudad. Buenas tardes a ambos. Mariano, qué lujo contar contigo, por supuesto, pero qué lujo también contar con Patricia, ¿no? Que lo sepa. Bueno, para mí es una satisfacción porque ella sabe que es muy querida. Es colegiada nuestra, además, no se ha deslindado de nosotros. Es muy querida por el colectivo, por todo lo que representa, por todo lo que transmite de nosotros. Nos da muy buena fama en Roman Paradisno, ¿no? Y además es una persona importante para nosotros, no solo por lo que representa. Uy, se ha quedado... Mariano se ha quedado un poco... Mariano se ha quedado colgado. Sí. Bueno, Patricia, oye, por cierto, ¿a ti cuando estabas en Granada te pilló alguno de los terremotos o no? Me pilló uno y lo recuerdo perfectamente. Sí, vivía cerquita de la consulta y mi hija era pequeña, debía tener dos años y medio, Carmen, que ahora tiene 20. Y recuerdo que ya estaba durmiendo, yo ya estaba separada, estaba en el salón. Y de repente vi la cristalera que tenía delante lleno de copas y aquello hizo... Y pensé... Claro, fue uno y fue corto. Pero me quedé observando y dije, qué maravilla la experiencia que acabo de vivir. Porque, claro, no la había vivido nunca. No es lo mismo a que sea algo tan repetido y con mucha más intensidad como ha ocurrido ahora. Pero en ese momento, yo lejos de tener miedo, me quedé como observando. Y dije, buah, esto puede ser que no lo vuelva a vivir otra vez en mi vida. Así que sí, yo sé que la situación de ahora es mucho más complicada. Hemos recuperado a Mariano. Sí, ya está por ahí. Sí, Mariano. Perdóname, pero por lo visto mi conexión es muy inestable ahora mismo. Será el terremoto. Está per la conexión que yo. Pues Mariano... Yo no sé quién está enestable. No me he desligado del colegio y es verdad. Yo empecé mi carrera profesional como psicóloga con mi número de colegiado 02541 IGR y ahí lo tengo. Ese no lo voy a soltar nunca, que es el mío. Porque yo cuando empecé en el cole ya estabas tú y ahí sigue Mariano. Sí. Nos estaba contando Patricia Mariano cómo vivió ella en su día un terremoto en Granada. ¿Tú cómo has vivido los de estos días? Pues mira, muy normal, me explico. Y que conste que vivo en una casa que parece que cuando se mueve me va a expulsar a la calle Alhóndiga. Pero yo no he temido nunca, no he tenido miedo a los terremotos. Pero he de reconocerte que sí me dio un poco de repeluz, ¿de acuerdo? Este último. Y sobre todo porque un buen amigo me hizo un vaticinio de que toda mi familia extensa estaba bien colocada en edificios seguros, excepto yo. Así que ya sabéis dónde lo mandé, lo quiero mucho. Pero en fin, bien, o sea, sin ningún problema, pero entendiendo que es muy desagradable eso de que se te mueva el suelo a tus pies y tú no puedas hacer nada por controlarlo. Es bastante... Ahora vamos a entrar un poco en profundidad en ese miedo, pero Patricia, es muy complicado para la gente todo lo que está pasando. El COVID, la situación, aquí en Granada ahora los terremotos, es inhabitual y que eso ya me imagino que de por sí ya genera una estrés, una ansiedad, un miedo, ¿no? Sí, mira, cuando me llamaron ustedes para hablar hoy sobre el tema este del miedo y los terremotos, ya había mucha gente en las redes sociales que me estaba preguntando, Patricia, dame un consejo para gestionarlo del terremoto. Y yo pensé, mira, la situación de un terremoto es la misma que la de la pandemia en cuanto a la parte psicológica. O sea, es una situación que te sobreviene sin que tú tengas ningún control, en la que sinceramente tienes pocas herramientas para frenarla, más que el ponerte a salvo. En la pandemia sería el utilizar la mascarilla, el distanciamiento social, el lavado de manos. En el terremoto es ponerte en un lugar donde estés a salvo, que normalmente dicen que debajo de un marco de la puerta o como la gente ha salido a la calle. Pero todo lo que a partir de ahí tú quieras buscarle una solución, cuánto tiempo va a durar, qué nivel de peligro tiene esto, nos vamos a morir, lo único que haces es alimentar los miedos de la mente y la reacción de ansiedad que entonces tiene nuestro cuerpo. Yo creo que además en Granada el terremoto llega en un mal momento, porque la situación de la pandemia ya nos ha llevado a una situación de fatiga pandémica, a sentir ansiedad, esta incertidumbre, entonces ya se suma a un estado emocional que no era el mejor, ¿no? ¿Y se puede trabajar ese estado emocional, Mariano? Sí, sí, por supuesto. Vamos a ver, se puede en principio autotratar con los consejos que nos ha estado dando Patricia. Pero también hay que ser conscientes de cuándo tiene uno que buscar ayuda profesional. Es decir, no nos podemos hacer los superhéroes y los superhombres o supermujeres, sino que cuando vemos que la tristeza pasa a unos límites que no son normales o la ansiedad perdura un tiempo suficiente y unos criterios de intensidad suficientes como para no poderlos controlar con los consejos que damos habitualmente, es el momento de acudir a un profesional. ¿Cuáles son esos síntomas, Patricia? Por ejemplo, yo estoy que tenta estrés, que tenta ansiedad, no sé, ahogo, un miedo excesivo, no sé, lo que nosotros, no digo términos profesionales, pero lo que nosotros llamamos a lo mejor sentimientos de depresión. ¿Cuáles son esos síntomas para que decir, oye, yo necesito ayuda? Porque habrá gente que después de todo lo que está pasando necesita ayuda. Y lo que está por llegar, porque luego va a llegar el estrés postraumático, cuando la gente ya tenga un poco la situación medio controlada y se pueda relajar, ahí es cuando a mucha gente es cuando le va a venir el momento en el que te relajas, porque ya no tienes que ocuparte de algo estresante cuando la gente puede pasarlo mal. Yo creo que ahora hay dos síntomas predominantes. Por un lado es esa tristeza y esa apatía, la pérdida de ilusión, no porque parece que esto nunca acaba, que no tengo control sobre ello, que no normalizo mi vida, que no tengo mis rutinas antiguas. Y por otro lado está la sintomatología relacionada con la ansiedad y el miedo, que se caracteriza pues porque la gente tiene problemas de sueño, problemas de concentración, aparecen más pensamientos negativos, estamos también más irascibles, la convivencia ya se dificulta porque como estamos irascibles también hablamos mal al otro. Hay gente que ya somatiza y ha habido mucha caída de pelo durante el confinamiento, dolores de estómago, así que normalmente todos esos síntomas que no se relacionan con ninguna enfermedad suelen ser síntomas psicológicos. ¿Que la gente es capaz de llevar unas rutinas saludables y cambiarlo? Bien, en esas rutinas saludables tiene que estar todo aquello que ayuda a mejorar nuestros neurotransmisores, como es coger una rutina de meditar, hacer ejercicio físico, no robarle horas al sueño, tratar de mantener los vínculos sociales, aunque sea por aquí. Y si no, pues lo que dice Mariano, es que los profesionales de la psicología estamos para poder facilitarle a la vida, a la gente una calidad de vida. Y si a ti te duele la barriga, baja el digestivo. Entonces si te duele el alma o los pensamientos, tienes que ir a algún lugar donde te ayuden a tener un poco de bienestar emocional. Por ejemplo, Mariano, esos pensamientos recurrentes que a veces nos vienen, uy, va a venir otro terremoto, uy, que no salimos de esta pandemia, uy, verás tú lo que va a venir después. Esos pensamientos recurrentes me imagino que son malos para el alma que queremos alimentar y para nuestra cabeza, ¿no? Son letales, son letales y, bueno, pues son los que nos atenazan, ¿no? Y, por tanto, tenemos que aprender a combinar. Estamos teniendo todavía problemas con la conexión de Mariano, esa vuelta que la has congelado. Patricio, no son aconsejables esos pensamientos recurrentes, pero ¿cómo se pueden avisar? ¿Cómo puedo estar avisando yo y decir que no vuelva a haber otro terremoto, por favor, o que acabéis ya de una vez esta pandemia? Esos pensamientos que dice Mariano que son amenazantes y que son horribles, es así, ¿no? Lo que ocurre es, primero tenemos que entender cómo funciona el cerebro. Nuestro cerebro está como muy orientado a buscar el peligro para que nos pueda poner a salvo. En una situación justo de pandemia o de terremoto, que aparezcan esos pensamientos es lo más normal, porque esos pensamientos lo que nos avisan es que ahí hay un peligro, un peligro por el que no podemos hacer nada, pero nos avisan que están. Entonces, cuando nosotros detectamos que tenemos esos pensamientos que nos hacen daño, que son los que convocan a nuestras emociones incómodas, tenemos que aprender a no prestarles atención. O sea, tratar de controlarlos y decir, no quiero tenerlo en la cabeza, no quiero pensar en esto, es absurdo, porque ellos entran. Son como los ocupas, ¿no? Encuentran el edificio ahí abierto y voy para adentro. Y aquí es lo mismo. Entonces, si tú quieres luchar contra ellos, es peor. La idea es aprender a aceptar que hay situaciones que están fuera de nuestro control y que enredarnos con ellas no nos va a aportar ninguna solución. Efectivamente, ¿no, Mariano? Sí, 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 más o menos era la idea que iba a decir, que efectivamente hay muchas formas de combatirlos, pero la más sensata es la que nuestra querida Patricia nos está diciendo, es decir, distraernos y ir a otro, ocuparnos en otras cosas, porque efectivamente ellos van a pasar a nuestra mente de una manera automática sin que nosotros los controlemos y nos van a tener, pues eso, atenazados todo el día. Quiere decir que tenemos que ocuparnos en otras tareas distintas y ocupar nuestra mente, aunque sea contando ovejas, pero no dejar que nos invada el miedo, porque el miedo es paralizante y tenemos que convencernos que con miedo difícilmente vamos a ser efectivos a la hora de proyectar incluso hasta una salida de urgencias, ¿no? Tenemos que conservar la calma. Tenemos también que acudir a las fuentes veraces que nos informan de cuál es nuestra situación sobre los terremotos. Pues está ocurriendo de una forma razonable que además los granadinos y granadinas estamos acostumbrados a soportar, que son los temblores contigo que tenemos. Y ahora, pues la verdad es que está saliendo la energía de una forma razonable que vaticinaban los técnicos. Pues ahí nos tenemos que enganchar, ¿de acuerdo? Y bueno, estar pendientes de si hay algún cambio, pues ya nos lo explicarán esos mismos técnicos, nos explicarán que la cosa ha cambiado y tenemos que adoptar otras estrategias. Pero siempre confiando en que, bueno, pues gracias a Dios estamos bien y la forma de salir la energía está siendo razonable, como se esperaba, ¿vale? Y como se esperaba y como era deseado que ocurriera. ¿Vale? Asentía con la cabeza, Patricia, sobre todo en el tema de los bulos, ¿verdad? Porque hacen muchísimo daño, ¿verdad? Hacen muchísimo daño. Yo creo que en una época en la que estamos tan expuestos a tanta información y en la que no nos da tiempo a verificar si es una fake news o es información rigurosa, el que las personas aprendamos a seleccionar canales rigurosos de información nos puede ayudar mucho. Y luego no estar todo el día conectado con la noticia. Igual elegir dos momentos al día para ver noticias o para ver prensa o para mirar en internet y ya está. Porque si tú te pasas todo el día enganchado a la información que hay, tu monotema con tu pareja, tus hijos y tus amigos es la pandemia y los terremotos, pues claro, qué difícil es que tú pongas el foco de atención en otra cosa que te distraiga o que te permite vivir el presente porque estás todo el rato enganchado de ese tema que además te está generando emociones incómodas. Entonces, estar informado es importante, pero tenemos que saber cuánto y cuánto tiempo le dedico y de qué fuente. Es muy interesante lo que dices porque, por ejemplo, las personas mayores que están todo el día enganchadas a la televisión con el tema del COVID alimenta mucho más el miedo. El hecho de estar conectado permanentemente las 16, 18 horas que estás delante de la televisión cuando vives solo, cuando eres mayor y tal, y recibiendo todo el rato información negativa, 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 negativa. Porque ahora mismo, desgraciadamente, los informativos pocas noticias positivas podemos dar, ¿no? Sí, así es. Efectivamente, Juan. Pero ahí estamos nosotros, ahí está nuestro papel. Y es que, bueno, pues hay personas mayores que no tienen apoyo externo donde agarrarse. Pero aquellas que sí las tienen, que tienen sus familiares fuera, ahí las familias tenemos que hacer un esfuerzo por llenarle el tiempo, mediante llamadas, videollamadas, pero sacarlos porque ellos por sí solos no van a salir, no van a atender estas sugerencias que nosotros hagamos. Por regla general, habrá quien sí las atienda. Habrá personas mayores con su capacidad cognitiva buena que no atienda y no haga. Pero otros, pues ya sabemos que caen en muchos vicios de pensamiento, ¿no? Y no van a dejar de ver la televisión, que es lo que lo distrae. Claro, una distracción un tanto extraña cuando estás todo el día enganchado a la noticia que te hace daño, que te perjudica. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que estar atentos y con llamadas y con videollamadas sacarlos de la televisión. Es la mejor forma. Y luego decía, Patricio, yo no sé si tú estarás de acuerdo conmigo con la fake news o los bulos que circulan en la red. Hay gente mala. Sí, claro, claro. Hay gente mala que le gusta crear el pánico y el sufrimiento en otras personas. Y de esas noticias, de esos falsos bulos, vamos, esos bulos, perdón, hay que huir. El otro día aparecía uno que era terrible con respecto a que el presidente, el mismísimo presidente de la Junta de Andalucía, había anunciado un terremoto de una gravedad extrema aquella noche, aquella misma noche, en Granada. Menos mal que la propia Junta de Andalucía, al segundo, estaba sacando la noticia. ¿Sabes lo que pasa con los bulos también? Que nuestro cerebro tiene, Juan, tiene lo que llamamos unos sesgos cognitivos. Entonces esos sesgos cognitivos nos llevan a ver la información de una manera determinada, nos sesgan. Entonces sí sabemos que el cerebro tiende a creer o las personas tendemos a creer las noticias que son fáciles de entender. ¿Qué ocurre? Que la pandemia y los terremotos son difíciles de entender. Y cuando los científicos salen a dar una explicación a cosas que no las hay porque el virus todavía no puede explicarse por qué hay gente que se contagia de una manera, gente que no, gente que tiene síntomas. Cuando tú ves la complicación para entenderlo, terminas por creer a personas negacionistas o con teorías simplistas que no tienen nada que ver porque eso es más fácil para que tu cerebro lo encaje. Entonces prefiero pensar de esta manera antes de tratar de entender lo que la ciencia me está diciendo. Y luego yo aquí invitaría a los científicos a divulgar más, porque los científicos a veces oyen estas teorías negacionistas, les parecen tan absurdas que no salen a desmentirlas. Porque ellos piensan que se caerán por su propio peso. Pero ¿qué va? La gente se las tiende a creer porque son sencillas. Y esto es fácil y esto me permite asimilar lo que está pasando, me quita ansiedad, pero no es la verdad. También, no sé cómo calificarlo desde el punto de vista profesional, pero se percibe en la sociedad esta facilidad de asumir los bulos, pero también se percibe, no sé, una sociedad alicaída, triste, desesperanzada. Nos vendieron la historia o nos quisimos creer la historia de que como en enero llega la vacuna esta primavera ya volveremos todos a una normalidad. Y eso no está ocurriendo y tiene todos los visos de que no va a ocurrir. Esto desde luego también es un peso psicológico que la gente está llevando encima. No sé si vosotros lo percibís también. A mí me da la sensación de que la sociedad ahora mismo está triste. Sí, porque también yo creo que tenemos expectativas equivocadas. Entonces, el momento en el que nosotros ponemos las expectativas sobre situaciones que no controlamos, porque cómo vamos a controlar en una situación tan difícil, cómo se van a generar las vacunas, cómo se van a repartir las dificultades que va a haber con las vacunas, es que otra vez son elementos que no dependen de nosotros. Entonces, yo creo que para que la gente esté tranquila, las expectativas tienen que estar en lo que podemos ir haciendo nosotros, que es nuestro autocuidado, el cuidado de los nuestros, el tener en la cabeza que esto va a ser una situación pasajera. El pasajero igual es un año, un año y medio, pero va a ser pasajero. Y eso de alguna forma nos devuelve la esperanza. Pero la esperanza no puede estar en que en verano haya una vacunación y tengamos esa inmunidad de rebaño, porque es que no depende de nosotros otra vez. Ese es el problema. Las cosas que no dependen de nosotros hay que asumirlas, ¿no, María? Sí, sí. Es importante lo que dice Patricia, es decir, pensar que esto no es eterno, ¿no? Sino que va a pasar, pero claro, crearnos expectativas realistas, no las que nos interesen. ¿Cuáles son las que nos interesan? Pues las que antes nos quitan el problema de en medio, ¿no? Pero esto es una trampa, porque además de que estamos en el mundo de la inmediatez, es decir, todo es inmediato. Un mensaje tiene que ser respondido inmediatamente, una carta tiene que ser, un mensaje tiene que ser inmediatamente visto y contestado, es decir, estamos en un momento de inmediatez. Somos unos, como diríamos en otros momentos, estamos siendo niños caprichosos. Sí. Todo lo queremos. Y claro, queremos incluso que ocurra lo de la vacuna cuanto antes, pero es que claro, tenemos que ser conscientes de que efectivamente no solamente estamos muchos, sino que todo exige un proceso, un procedimiento que tarda tiempo, normalmente más tiempo que el que habíamos calculado para que aquello sucediera. Y es un principio, es un principio matemático, ¿no? Y es que todo ocurre después de cuando nosotros habíamos previsto que iba a ocurrir. Y claro, esa sensación de que no llegan las ayudas cuando queremos, cuando las necesitamos, pues nos crea una situación de insatisfacción extraordinaria cuando precisamente lo que tenemos que hacer, y lo decía muy bien Patricia, como todo lo que dice, bueno, casi todo lo que dice Patricia, para que no me regañe, para que no me regañe, pues es dedicarnos a nuestras cosas, a nuestra rutina, a nuestra vida y no pensar tanto en que nos tiene que llegar a la vacuna ya, porque es que si no, no vivimos. Hay otros factores, Patricia, que también, bueno, no estamos acostumbrados a convivir tanto. Por ejemplo, la pérdida de seres queridos. Muchísima gente que hoy día ya ha perdido a alguien por el tema de la pandemia. Y además, a eso se une el dolor de no poder despedirlo. Creo que eso también entorpece la situación muchísimo, ¿no? Entorpece yo creo que el proceso de duelo, porque nos estamos enfrentando a un tipo de duelo que no conocíamos. Primero, por lo que decíamos antes, que hay veces en que el duelo ya sobreviene cuando tú emocionalmente ya estás desequilibrado, porque la propia situación de la pandemia te lleva a tener esta ansiedad y esta tristeza. Luego tenemos un duelo en el que no podemos... Es un duelo, una muerte trágica, porque no es algo para lo que tú te puedas preparar ni puedas cerrar carpetas con esa persona. También perdemos la fuerza del apoyo de la tribu, que te acompaña en un funeral, que te acompaña en esos momentos. Perdemos también los rituales que tenemos en torno a la muerte, que es el velar al cuerpo, estar acompañado por las personas. O sea, que es que son muertes que cambian completamente todo y que tenemos que aprender a gestionarlas, porque la gente no sabe, se siente completamente perdida. En estos casos, los grupos que hay de apoyo, de terapia en grupo, aunque sean virtuales, con personas que han pasado por la misma situación, que pueden compartir emociones parecidas y que se sienten, que pueden empatizar, son muy interesantes para trabajar. Para todo esto que estamos hablando, el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental ha realizado una serie de acciones a lo largo de este tiempo. Por ejemplo, ha puesto teléfonos para la ayuda psicológica a los sanitarios, por ejemplo, que es una parte de la sociedad que está sufriendo muchísimo esta pandemia. Esa labor, Mariano, me gustaría que difundiera y explicara en lo más breve posible qué es lo que se está haciendo y qué teléfonos son los que la gente, esa ayuda psicológica puede acudir, porque creo que es muy importante para todo aquel que lo necesite. Bueno, aquellos teléfonos que estuvieron coordinados con la Junta de Andalucía también fueron unos teléfonos que efectivamente servían para atender a los sanitarios en primer lugar, luego a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a la población en general. Y sobre todo, bueno, eran muy efectivos y tuvieron un papel muy importante en aquellos primeros momentos, porque claro, la gente se despista. Es decir, ¿y ahora dónde voy yo? ¿Dónde acudo? Estos teléfonos ayudaban a canalizar toda la angustia referida a qué voy a hacer, qué va a ser de mí. Con esta angustia, con esta sensación de que me falta la respiración. Sin embargo, pues tenían ese recurso que era muy fácil, que era coger el teléfono y llamar a alguien que no te conocía de nada. Paralelamente, nosotros estuvimos confeccionando a lo largo de todo, y hemos seguido, hemos seguido hasta los terremotos, confeccionando lo que hemos convenido en llamar decálogos, ¿vale? Que son documentos muy fáciles, muy cortitos y basados en 10 principios básicos para que la población pueda leerlos y pueda, de alguna manera, verse aliviados en algunos síntomas y comprender otros que pueden llegar en un momento dado. Esto ha sido, de verdad, una labor por la que yo me siento muy orgulloso de mi profesión. Y es, bueno, pues la capacidad y la voluntad de ayudar a los demás cuando estamos en una situación como la que estamos pasando y como la que en particular estamos pasando en Granada. Y concretamente... Toda esa información se puede encontrar ahora mismo. ¿Perdón? ¿Perdón? No, no, Aluncio. No, no, te iba a decir que toda esa información se puede encontrar en la web de Copao. Sí, sí, sí. O sea, que cualquier cosa que quiera hacer es que copao.com me parece que es la web que pueden entrar perfectamente y tener la web. Y ahora, últimamente, el 112 nos ha alertado, ¿de acuerdo? Es decir, que la población y sobre todo en las poblaciones muy cercanas al epicentro, las que más están sufriendo los temblores, pues en realidad hay auténticos ataques de pánico que van a ser atendidos por el 112 y nuestros psicólogos y psicólogas que están incluidos en esa fila. ¿De acuerdo? Desde luego, Patricia, que si hay un momento para la psicología y un momento para los profesionales de la psicología, existe, ¿no? Porque ya no es estos factores grandes que hemos estado hablando, es que hay factores pequeños, por ejemplo, el aislamiento social que estamos sufriendo mucho teletrabajando desde casa desde hace un año, bueno, pues al final no sale a la calle no estás con tu amigo, no estás con tus compañeros de trabajo, no estás con tu familia, o no sé si se me ocurre también que puede ser el miedo al futuro económico que nos espera, pues está habiendo mucho ERTE, está habiendo gente despedida. Desde luego, si hay un momento, y no para las grandes causas de la pandemia, de los terremotos, sino también las pequeñas cosas que le pueden afectar a las personas, es el momento de los profesionales de la psicología, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que la psicología en general es algo que nos afecta 24 horas al día, estemos en pandemia o no, porque las personas somos emociones, pensamientos y comportamientos, y eso está siempre presente, ¿no? Ahora, por supuesto, nos ha llegado una situación que no sabemos ni manejarla, porque no sabíamos cómo iba a ser la convivencia, no sabíamos cómo íbamos a reaccionar, cómo nos íbamos a organizar con el teletrabajo, nuestra capacidad de flexibilidad para adaptarnos a rutinas nuevas, y yo creo que esto, por un lado, claro que nos está generando toda esa sintomatología, pero por otro es importante también fijarnos en nuestra capacidad de adaptación y de resiliencia. O sea, la mayoría de las personas que hemos pasado, todos los que hemos pasado por esta situación, si nos hubieran avisado hace un año por lo que íbamos a pasar, hubiésemos dicho imposible. Y cuando llegan situaciones como estas, también nos dejan grandes aprendizajes de la capacidad que tenemos de adaptarnos, de la flexibilidad que tenemos, que muchas veces pensamos que no somos flexibles y sí lo somos, de los aprendizajes que esto nos va a dejar. Entonces, si hacemos ese tipo de lecturas, pues igual también nos centramos en todo aquello que nos... Porque yo creo que hay muchas cosas que han venido durante la pandemia que se van a quedar. O sea, yo antes de... que llegar a la pandemia no había hecho nunca un taller virtual y ahora tengo uno cada semana y eso se va a quedar porque es una manera de llegar a la gente de Latinoamérica que antes pues no llegabas con los talleres presenciales por toda España, ¿no? Entonces, yo creo que también es bonito que pongamos el foco de atención en todas las cosas que han venido a sumar. Cómo ha cambiado el vínculo con nuestros hijos, que hemos tenido más tiempo con ellos. Parejas que se llevaban mal, que ahora se llevan bien. Y no se llevaban mal porque fueran incompatibles. Lo que era incompatible era el ritmo de vida que llevaban. Que llegaban a casa y ya solamente era para abroncarse porque no tenían tiempo para más. Entonces, vamos a centrarnos también un poco en todo eso que nos está dejando esta situación. Es lo positivo que nos deja. Mira, el pasado miércoles entrevistamos al presidente de la Diputación de Granada y le pedimos que os hiciera una pregunta. Entonces, voy a conectar la tablet con lo que nos comentó. para que tengáis la oportunidad de escuchar la pregunta que os hace José Entena. A ver si desde aquí la podía escuchar bien. Tenemos al presidente del, perdón, al decano del Colegio Puntial de Psicólogos Andalucía Oriental, a Manuel María Novera, y tenemos a Patricia Ramírez, que es una de las psicólogas más conocidas de nuestro país, más reputada, y vamos a tener una charla con ellos dos hablando un poco, sobre todo, esto que hablábamos también contigo, presidente, de ese miedo que tiene la gente tanto con el COVID como ahora, por desgracia también, con los terremotos. Lánzale una pregunta a ellos, presidente, y nosotros se la ponemos en el directo del viernes. Bueno, pues yo, presidente, a ellos, por el precio que tienen, les preguntaría de manera directa qué plantearían ellos como un efecto que tendríamos que hacer ahora o favorecer ahora desde las instituciones para afrontar esta situación de miedo y de incertidumbre que tiene tanta gente con el tema de los terremotos. Fantástico. Bueno, pues dicho, espero que haya historia la oportunidad de escucharla. Bueno, viene a decir un poco qué pueden hacer las administraciones, que también para vosotros es importante, porque yo sé, Mariano, que una de las grandes reivindicaciones que vosotros hacéis es que las administraciones consideren también a los psicólogos en muchos aspectos que ahora mismo es recomendable que estén pero que no están. Sí, hay uno a corto plazo que es el que hagan un esfuerzo por reclutar organizado por la propia institución colegial es reclutar profesionales de la psicología que, por ejemplo, trabajen en este caso ahora mismo en Albolote y Santa Fe, ¿no? Y otro que venimos reivindicando ya de hace mucho tiempo y es que las plazas de psicología que estamos viendo que se tienen que crear porque la población lo está pidiendo a gritos y no se crean pues que se creen porque está siendo esta actitud de inacción en la creación de plazas de psicología está repercutiendo directamente sobre las posibilidades de una recuperación y el bienestar psicológico de la población. Es un problema que tenemos muy serio y es que la psicología como tal está en manos privadas está en manos privadas en el sector público son poquísimas las plazas que hay creadas y que la población ojo no que el colegio profesional ni el sindicato no, no que la población está demandando la población se está gastando el dinero en las consultas privadas y creo que no todos estamos en condiciones de gastar el dinero en las consultas privadas tenemos que tener recursos de la administración recursos públicos por el que podamos ser atendidos psicológicamente ¿Estás de acuerdo supongo, no Patricia? Por supuesto por supuesto yo creo que en este momento que hay tanta demanda psicológica tiene que haber el poder ofertar este servicio gratuito a través de la seguridad social para aliviar el sufrimiento de tanta gente es que a veces el psicólogo lo vemos como que no es una inversión y no nos damos cuenta que muchas enfermedades psicosomáticas si se atajaran desde el principio no se complicarían en la seguridad social con el coste que eso tiene o sea hay muchos pacientes que van al cardiólogo al dermatólogo al internista viendo un poco oye porque se me cae el pelo porque me duele la barriga porque tengo taquicardia y al final es al psicólogo pero ese gasto de pruebas de todo tipo porque esa gente no se cree que sea algo psicosomático le hacen una resonancia un TAC una ecografía pues todo eso es dinero y esto seguramente que si hubiese una mayor asistencia psicológica en la seguridad social pues seguramente podríamos ahorrarnos que hay veces que con una simple charla que tengas con una persona que la atiendas que la escuches que le expliques lo que le está pasando que la persona entienda que no está sola que no es la única persona a la que le ocurre pues hay veces que con eso aliviamos mucho el sufrimiento de una persona ayer por ejemplo que fue el día mundial contra el cáncer uno de los datos que salió desde el copado es que el 75% de las personas que mueren por cáncer lo hacen sufriendo dolor emocional porque no han tenido en el hospital pues la asistencia psicológica necesaria para aliviar ese dolor que yo creo que aparte de todo lo que habéis comentado también hay una cosa que es la humanidad ¿no? el ayudar a la gente que al final es vuestro principio básico pues nada esperemos que no sé si queréis acabar porque ya no hemos ido muy de tiempo decía Mariano vamos a estar 20 o 25 minutos que vamos a decir Mariano no hemos ido casi a los 40 minutos tenemos que cortar ya pero sí me gustaría acabar de cada uno un mensaje muy rápido muy breve pero también un mensaje optimista porque bueno ya hemos analizado las causas hemos vivido lo que está pasando hemos dado algunos consejos pero también ahora nos hace parte un poco de un mensaje de optimismo empieza tú Mariano pues nada con ideas que ya se han dado aquí ¿no? esto no es eterno esto va a pasar vamos a haber mejorado muchas cosas de nuestra de nuestra sociedad de nuestra convivencia de nuestra forma de vivir y dentro de poco estaremos hablando de las anécdotas que surgieron con con esta pandemia tan horrorosa que pasó la humanidad Patricia sí yo creo que es importante mantener la esperanza y la esperanza se mantiene pensando que esto es algo pasajero y temporal con todo por supuesto el daño que ha ido dejando pero es imposible mantener la esperanza si pensamos que esto va a durar toda la vida entonces esto es algo temporal mientras sea temporal de qué manera podemos contribuir cada uno de nosotros con nuestro grado de responsabilidad y estar mientras esto pasa estar centrados en el presente y sacar los aprendizajes que esto nos vaya dejando pues nada muchísimas gracias a los dos por haber estado en Gran Digital ha sido un tremendo placer estar con Mariano pero que nos vemos más habitualmente pero sobre todo después de tanto tiempo de haber visto a nuestra Patricia Granadina que ahora está en Zaragoza pero aquí en Granada sabe ella que la apreciamos mucho y además nos sentimos muy orgullosos del éxito nacional que Constante está teniendo y lean sus libros entran en su página web que esté interesantísimo y lean sus libros tiene libros maravillosos yo sigo guardando como cabecera y además lo tengo ahí el enténate para la vida o sea que muchas gracias creo que la tienes también ¿verdad Mariano? lean su libro porque les va a gustar muchas gracias muy fuerte gracias adiós un abrazo Mariano adiós adiós